Música Linda Capilianita, cintura de alambre Tú estás en el baile, tu marido de hambre Papas ancochadas para tu marido Su chanchito al horno para tu querido Su chanchito al horno para tu querido Música Linda Capilianita, tus labios de rosa Eres muy hermosa, pero mentirosa Eres muy hermosa, pero mentirosa Música De día y de noche, tu marido trabaja Mientras que González, es el que se goza Mientras que González, es el que se goza Pobre mi vecino, vive atormentado No come ni duerme, pensando en dinero No come ni duerme, pensando en dinero Música La mujer celosa, dije ser decente De sus malas mañas, comenta la gente De sus malas mañas, comenta la gente Adiós blanca palomita, ya me voy de este lugar Si me matan, que me maten Llorando te has de quedar Adiós blanca palomita, ya me voy de este lugar Si me matan, que me maten Llorando te has de quedar Adiós blanca palomita, ya me voy de este lugar Si me matan, que me maten Adiós blanca palomita, ya me voy de este lugar Si me matan, que me maten Llorando te has de quedar Música 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 Música